Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Bienvenidos amigos de Mater Mundi, un día más al programa en el que hoy os vamos a traer a un invitado muy especial. Se llama Nicola y es de Serbia. Nos va a contar una historia muy especial que seguro que os va a gustar mucho. Nicola, bienvenido a Mater Mundi. Muchísimas gracias, Aldo. Cuéntanos un poquito para que te conozcamos cómo era tu vida antes de conocer la fe, cómo era tu infancia y tu adolescencia. Es verdad, Aldo, que yo hoy me siento, me considero fortunado. Que era un drogadicto. Porque creo que justo a través de esa cruz, Dios me ha dado toda esa posibilidad de conocerlo. Que, por supuesto, como lo has dicho, yo he crecido una familia donde no me faltaba nada, ni amor, ni nada de esas historias típicas que estamos acostumbrados. O sea, un chico es drogadicto porque es su padre alcohólico, porque no, mi padre era un deportista. La familia es verdad que no me faltaba nunca nada, ni amor, ni cariño, ni nada. Pero hoy que entiendo que faltaba era Dios. Porque mi abuelo era comunista, no ha bautizado a mi padre, nunca se hablaba de Dios. Mi madre me ha bautizado, casi en la escondida. Entonces, yo tenía una infancia donde yo creía que nadie me falta. Entonces, a bastante tiempo, como mis padres eran jóvenes, 19 años tenían cuando yo nacido, entonces, yo mucho tiempo pasaba con abuelos, ¿no? Ya sabéis cómo son abuelos. Ya una libertad un poco más grande que al final me ha hecho mucho daño. Porque solo eso de quedarme a la calle cuando mis compañeros se quedaban hasta 9, yo podía hasta 10, ya esa cosita me hacía sentirme un poco distinto, ¿no? Y yo bastante temprano empecé a conocer Vita de noche, ya con 13, 14 años, saliendo a discotecas y tal. Pero, ¿qué vive un niño de 13 años, no? Miedos, inseguridades, todas las cosas de adolescencia normales. Pero yo como que quería saltar ya ese momento y ya quería ser un hombre. Entonces, cuando empecé a conocer el mundo de la droga, alcohol, ya era una cosa que me daba una seguridad. Que con eso yo ya era una persona que quería ser, ¿no? Pero eso es una mentira. Porque droga es una mentira. Yo creo que un demonio que tiene un lugar muy especial abajo de Satana, porque lleva muchas almas, ¿no? Y te engaña. Es una mentira pura. Porque es todo lo contrario de qué te parece. Porque tú crees de volar, pero no vas a fondo. Te crees ser libre, pero no. Te conviertes a un esclavo. Entonces, yo antes de la droga, creo que mi primera droga era mentira, ¿no? Porque yo ponía máscaras. Porque era una persona a casa, otra persona con mis amigos, tercera persona a escuela. Entonces, era especialista para máscaras. Y justo droga me ayudaba a llevar esas máscaras, ¿no? Entonces, ya después de años, llego a un momento donde estaba enganchado en heroína. Estaba enganchado en heroína. Y eso ya no era tan fácil salir de ese mundo. Por supuesto, mis padres querían, cuando se han dado cuenta, como yo he crecido en una época también un poco especial. La Serbia, al momento cuando era guerra, en Bosnia, Croacia y también mis padres eran bastante jóvenes y siempre corrían más para tener una vida mejor, ¿no? Entonces, cuando ellos se han dado cuenta, cuando yo he pedido ayuda, yo ya estaba muy profundo en el mundo de la droga. Y yo quería salir, por supuesto. Ya no era tan fácil. Entonces, yo dejaba la droga por mi propia fuerza, creo, diez veces. Una vez estaba limpio un mes, tres, seis, una vez estaba limpio un año, y he recaído otra vez, recaído. ¿Por qué? Porque droga no era mi problema. Porque droga nunca era un problema. Droga es solo el resultado de problemas que yo vivía dentro. Entonces, es muy difícil. Cuando tú pruebas a dejar la droga, se crea un vacío dentro de ti tremendo, ¿no? Entonces, yo ese vacío probaba llenar con algo, con deporte, con trabajo, con algunas cosas de mundo, para decir. Pero cosas de mundo, después de un tiempo, pasan y otra vez se queda vacío, ¿no? Entonces, yo después de años entendido, tú para sentir algo que te llena, después de ese vacío que sientes después de heroína, cocaína, tienes que tomar una droga más fuerte, ¿no? Yo te digo, estoy seguro, la única droga más fuerte de heroína, cocaína, es Jesús. Es Cristo único que te puede llenar ese vacío. Yo estuve agirando a todas las psiquiatras, psicólogos, pero yo le he tomado pelo. Yo sabía muy bien qué tengo que decir para conseguir pastillas que me gustan, porque un drogadicto no es un enfermo. No existe una pastilla que te pueda ayudar. Eso más, yo me gusta decir un estado de alma, ¿no? Que luego te queda un vacío. Por eso digo, después de años, cuando he entendido la única cosa era Jesús, era un poco, todo eso yo estoy seguro que era mano de la Virgen que me ha llevado. Yo llego al punto donde hoy agradezco muchísimo a mi padre, que es un carácter típico, balcánico, muy duro, que llega al punto de no poder mirarme más. Yo soy hijo único, no tengo ni hermanos ni hermanas. Y mi padre también es un chico que ha crecido en el barrio y tenía amigos que son muertos por la droga. Entonces él me ha dicho una vez, dice, mira, yo no conozco a nadie que se salvó de heroína. Dice, yo no puedo mirarte. Yo te mato y ya terminamos. Entonces yo hoy puedo imaginar a qué punto de disperación ha llegado mi padre que quería matarme. Yo escapo de casa y creo que era cosa que me ha salvado la vida. Que me encuentro primera vez solo por la calle. Ya amigos que siempre estaban conmigo cuando tenía dinero, droga, no estaban. Entonces por primera vez me encontro de la verdad solo, ¿no? Entonces empecé a hacer de todo para poder conseguir la droga. Empecé a traficar, a robar. Entonces empecé también a cambiar casas cada mes porque es normal cuando entras en ese mundo. Problemas con policía, problemas con gente peligrosa. Entonces yo llego a punto que tenía 22, 23 años que ya no tenía ganas de vivir. Yo quería suicidarme. Varias veces pensaba. Pero gracias a Dios no tenía esa valentía para decir, tenía miedo de suicidarme. Entonces una noche cuando vuelvo a casa que tenía aquí Lara adelante era un coche con dos personas. Yo esa noche escapo, no vengo a casa y me recuerdo después de dos años me he recordado que yo esa noche he pasado al lado de una iglesia y le he dicho, Señor si existes, ayúdame no puedo más. Yo así no puedo vivir más. Y justo esa noche encontro un amigo que me lleva a su casa era un chico que estuvo en la comunidad cenáculo y ha pasado a cenáculo unos meses y se ha ido, no ha aguantado, se ha ido, ha continuado a drogarse y justo estamos en su casa todos los dos drogados. Él casi no podía hablar pero me habla de una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo. A mí muchas veces pienso de eso. ¿Cuántas veces el Señor me habla a través de personas pobres? Porque en ese momento ese chico estaba drogado. Casi no podía hablar. Pero el Señor me ha salvado la vida justo a través de él. Porque me habla de una comunidad que se encuentra un pueblo al lado de Mostar que se llama Medjugorje que no tenía idea de qué es Medjugorje. Y que ahí hay una comunidad dice, te acogen. Ahí dice, un poco se trabaja, un poco reza. Se trabaja todo el día, se rezan tres rosarios al día pero él no me dice todo eso. Dice, un poco rezas, un poco trabajas, te andas a comer, puedes estar ahí cuanto quieres. Y cosa más importante, todo gratis. Entonces para mí un lugar perfecto para no esconderme un tiempo que un poco cosas se calman. Yo era muerto, muerto espiritualmente, casi físicamente. Era un jueves cuando yo he hablado con él, al lunes yo estuve a Medjugorje. Entonces cuando vengo ahí estaba destruido, destruido. y vengo a la Comunidad Cenáculo, ahí, la primera cosa, porque cuando vengo a Medjugorje veo grupos de gente, me recuerdo que eran un grupo de coreanos, me parece, otro que era un grupo de gente de color, que a mí me extrañaba en medio de Bosnia encontrar esos grupos de gente. Yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Era todo muy raro. Entonces yo me recuerdo que pregunto a un camarero, ¿dónde está esa Comunidad Cenáculo? Él me explica y yo me voy ahí y ahí a la puerta me encuentro con un chico. Y por supuesto, la primera cosa que le pregunto a Matú, ¿cuánto tiempo estás aquí? Y él me dice, dos años. Yo le digo, ese está loco, porque yo vengo con idea de estar un mes, que un poco me recupero físicamente. Puedes imaginar, tenía 40 kilos más que ahora, estaba, de verdad, casi muerto. Entonces, es verdad que eso era el momento donde yo, primera vez en mi vida, era sincero. Adelante de una persona que no conozco, que lo veo primera vez, pero lo digo todo. Todo, primera vez en mi vida, creo que caen, de verdad, mis máscaras. Empezo a llorar y dice, mira, no puedo más. Entonces, ahí, chicos me dicen, vale, tú puedes entrar aquí, pero aquí hay algunas reglas que a mí, mi amigo, no me ha dicho, justo, que no puedes salir cuando quieres, no se fuma, no se bebe, no hay teléfonos, no hay ordenador, no puedes llamar a casa cuando quieres, no hay periódicos, no hay chicas, y yo digo, pero qué hay, no hay nada, vamos. Y justo, Comunitar Cenáculo está enfrente de monte, donde se supone que era la primera aparición. Entonces, el chico estaba ahí y me decía, sí, dice, no hay nada, pero aquí está virgen. Y yo estaba, digo, madre mía, ¿dónde estoy? Eso es lo que, ¿qué es centra virgen con drogadictos? Pero, yo estaba tan, tan roto y luego, gracias a Dios, que he usado el último dinero para poder llegar ahí. Entonces, ya no podía volver a casa porque mi casa es 600 kilómetros de Međugorje y además yo a la pasada frontera sin documentos, sin, vamos, era bastante, bastante duro y no podía ahora decir, vale, ya vuelvo a casa. Entonces, yo digo, vale, voy a aguantar un mes. Eso era mi idea, no estar a cenar con un mes. Al final me quedo un poco más, me quedo casi seis años y eran seis años más difíciles de mi vida y nunca no he estado tan feliz. Para el inicio muy duro, muy duro, de verdad, porque, primera cosa que viene un chico que era pequeñito, así, dice, eso es tu ángel de la guarda. Y yo digo, ¿ángel de qué? Dice, ángel de la guarda, que era un chico que ya estaba un tiempo ahí a comunitar y decimos, él tenía un poco de ayudarme en primer tiempo en la comunidad para un poco entrar en la vida de la comunidad. Pero yo ya, cuando me han dicho eso que se reza por la mañana, se levanta a las seis de la mañana, prima cosa, se va a Capilla, se reza rosario y tal, yo le he dicho, mira, a mí oración no me interesa. porque para mí yo siempre en mi cabeza tenía oraciones para abuelas y para sacerdotes. Entonces, yo no quiero oración. Y más a las seis de la mañana ir ahí a Capilla y yo le digo, mira, eso no me interesa. Dios me ha dicho ningún problema. Entonces, vosotros, tú con tu ángel de la guarda por la mañana, te levantas y ya vais a ir a trabajar. Porque ángel de la guarda contigo está 24 horas. Dormís junto en leteras, ¿no? se dice leteras. Perdona, es que mi español es leteras, come a tu lado, trabaja a tu lado. Entonces, un tío muy pesado, vamos en pocas palabras. Entonces, me han dicho, mira, tú vas con tu ángel de la guarda a trabajar. Yo le digo, perfecto. Entonces, yo le digo, puedo trabajar a las seis de la mañana. Día siguiente nos levantamos ahí a las seis de la mañana. Esto era fin de octubre en noche. Todo el mundo se va a Capilla y justo ese día empezó un viento muy característico para Medjugorje que se llama Bora, que prácticamente te entra en el osa, no te puedes vestir y nada, que es muy frío. Empezamos a trabajar y yo sentía ese frío. Luego, me daba Capilla por cristales, veía que dentro está calientito. Después de diez minutos, yo le digo a mí, ángel de la guarda, le digo, mira, mejor que vamos a rezar. Era solo para escapar de frío. Entonces, ahí era un shock para mí porque entro a una Capilla donde veo ochenta chicos arrodillados adelante de un disco blanco. Uno dice, Ave María, entonces, Santa María. Para mí era un shock. Yo nunca en mi vida no he oído una oración. Dimas, que se reza italiano, entonces, yo he visto algunas películas de esas, donde se latín y todo me parecía muy, muy raro. Dimas, todos arrodillados, como digo, me están mirando ese disco blanco en ese momento. Para mí esto era un disco blanco, no tenía idea. Pero, digo, vale, mejor estar ahí que fuera a trabajar. Y es verdad que al inicio me parecía muy duro eso. Luego, después de un tiempo, empecé a entender que son, ajá, cinco misterios y era solo aguantar media hora arrodillados. Dimas, se rezaba un misterio, luego una canción y una guitarra. Entonces, una media hora larga a rodillas. Pero, después de un tiempo que me ha tocado más, eran esos chicos. Porque, esos chicos tenían una luz. Una luz en los ojos que yo no encontraba antes. Yo estuve con la gente de la calle que normalmente tenía oscuridad. Yo aquí, primera vez, veo chicos que tengan una luz y una sorisa. Pero, una sorisa verdadera. Yo ya, pasaban años que yo no podía sobreír, no tomaba alguna droga. Entonces, ya esa es una cosa que un poco, un poco me toca. Y, no sé, yo en esa capilla empecé, a ver qué pasa. Porque, que me ha tocado más eran esos chicos que veía que ellos, de verdad, estaban bien. Luego, cada dos minutos, alguien me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué loco? Siempre estoy bien, pero estaba fatal. Entonces, yo empecé en esa capilla a rezar a una mi manera, ¿no? Decir, porque me era muy aburrido eso, Ave María, Santa María. Entonces, yo empecé a hablar con el Señor, y digo, mira Dios, si la verdad existes, ayúdame. Y, la verdad, ¿cómo que algo pasó? No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué es verdad? Eso era el año 2003. Y yo no puedo vivir sin Medjugorje, era ese año. Yo nunca he visto nada sobrenatural, nunca he visto nada, nada sobrenatural. Cosas más sobrenaturales que me han pasado, me han pasado en el corazón. Era justo eso, que después de esa media hora en esa capilla, yo salía, como que tenía un poco más fuerza de llevar mi peso, de llevar mis cosas, de tener más ganas de luchar. Y, la verdad, en esa capilla han pasado milagros. El primer milagro era que no mató mi ángel de la guardia. Mi ángel de la guardia, como digo, era uno, vamos, muy pesado, y era un chico donde que me ponía, vamos, nervios, y primer verdadero amigo de mi vida. No, primera persona que me ha dicho verdad en los ojos. Yo creo que es más grande don que la comunidad me ha dado, poder mirarme al ojos, ¿no? Verdad, única cosa que te hace libre. Creo que Jesucristo al final, ¿no? Pero, yo empecé a entender ahí que prácticamente todas las cosas que estaba buscando por la calle, empecé a encontrar en mi cenáculo. Un amigo verdadero, que era mi ángel de la guardia, que no tenía miedo de decir mi verdad en los ojos, pero también cuando yo tenía que lavar mi roba a mano, ahí se lava toda la mano a frío, él muchas veces ponía conmigo, me estaba ayudando al inicio, pero un amigo verdadero, primer tiempo yo no podía dormir por crisis de abstinencia, pero él estaba ahí, se levantaba conmigo, ahí no hay pastillas, te preparan una camomila, manzanilla, ¿no? Manzanilla, te preparan y eso es única medicina, él me lo preparaba, verdadera amistad, verdadera libertad, porque empecé a entender qué único que me hace libre es verdad, no tener, no tener, mentir más, y que gente me va a aceptar así como soy de verdad, sin máscara, sin ponerme uno duro, no sé qué, que gente me, y luego, al final, una cosa que me da la fuerza, una fuente de la fuerza, que me llena ese vacío, que justo pasaba ahí a rodillas, ¿no? Que era el Señor, entonces yo me he enamorado en la comunidad, me he empezado a enamorarme en la comunidad, pero, también, gracias a Dios que Comunidad Cenáculo está llevada por Espíritu Santo a través de mi madre herida, ¿no? Entonces yo estuve dos años viviendo en Međugorje, ya yo me he creído que he entendido todo, que ya lo sé todo, ahí viene mucha gente, testimonios, llevábamos enfermos en el monte de aparición, monte de la cruz, yo me sentía sano, pero como digo, gracias a Dios que Comunidad Cenáculo está llevada por Espíritu Santo, porque a mí, me mandan a una otra casa, que es una casa en Rusia, que tiene una realidad un poco distinta de esa de Međugorje, entonces yo cuando vengo en Rusia, yo entiendo que no he entendido nada, que mi fe no nefe, que mi oración no me oración, porque nos encontramos a una casa donde que estaba prácticamente en bosque y estuvimos nosotros seis, eran dos chicos de Italia, eran dos chicos de Croacia, un chico de Macedonia y yo, ¿no? Y en Comunidad Cenáculo se vive la providencia, quiere decir y eso que gente te lleva a casa y a Međugorje como hay muchos peregrinos y mucha gente que nos quiere mucho, de verdad que nunca faltaba nada, muy pocas veces que nos faltaba comida. Aquí en Rusia no hay apariciones de la Virgen, a mí me parecía muchas veces que no hay ni Virgen, eran muy pocas personas que nos ayudaban, entonces más grande providencia eran nuestras manos, esos que se minas en el huerto, eso comes, ¿no? Y muchas veces nos quedábamos sin comida, ¿no? Y era para mí muy duro. Yo, como le digo, ahí he entendido que no he entendido nada, que yo ahí lloraba, me lloraba no como un niño, lloraba como una niña, no de verdad, pero siempre escapando de la capilla adelante del Señor y pedir que me da la fuerza, solo aguantar. Nosotros somos hijos de Dios, otra cosa es si lo queremos ver o no, o somos capaces de verlo, y en ese momento a mí era muy difícil ver, muy difícil ver que Dios estaba conmigo, pero luego han pasado varias situaciones donde yo tenía claro que el Señor estaba con nosotros, porque, más o menos te digo, por ejemplo, de nosotros seis que estuvimos ahí, dos, van a ser sacerdotes, justo uno de ellos a 20 de enero yo estuve a Italia, mi querido amigo Marco se ha ordenado diácono, ya, y es un fruto de Rusia, un fruto de eso que hemos pasado ahí, mucho sacrificio y mucha dificultad, pero era el Señor que luego en nuestros corazones puso a cada uno vocación, entonces eran dos chicos que han tenido esa vocación sacerdotal, nosotros tres somos padres de la familia, solamente los chicos de Macedonia no sabemos al final qué pasó, dónde terminó. Mira, para mí, primo de felicidad es estar en la gracia del Señor, creo que primo de todo, y luego de mi familia, porque yo siempre preguntaba cuando estaba ahí en Rusia, Dios mío, ¿qué me estás preparando aquí, menos 40? y preparaba una canaria que luego después de eso, estando en Rusia yo he vuelto a Medjugorje donde durante un testimonio ha conocido Irene, que hoy es mi mujer, ¿no? Y para mí de verdad esa verdadera felicidad es ella y mis hijos, ¿no? Que yo estoy seguro que son un don del Señor, ¿no? Pero siempre primo de todo es estar en la gracia de Dios y como tú has dicho antes, probar en toda mi vida, en todo mi día que vivo ver esa mano del Señor porque yo creo que está seguro. Muchas gracias Nicola por tu testimonio A ti Y amigos de Matermundi nos vemos en la próxima edición de un programa más de testimonios de esperanza nos vemos en la próxima edición les mandamos muchos saludos hasta la próxima en la próxima edición Gracias.